¡Sorpresa! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vallenato con merengue, lo vamos a revolver Vallenato con merengue, lo vamos a revolver ¡Ay! Hasta aquí llegó la tranquilidad ¡Gosa, goza, goza! ¡Ama! Bueno, y esto ya lo están gozando en Nueva York Miami, Venezuela, México, Aruba Ecuador, Colombia y todo el Caribe ¡Sabroso! Para rumba ya invitamos un grupo que se la sabe Para rumba ya invitamos un grupo que se la sabe Vallenato del binomio y el merengue de la clave Vallenato del binomio y el merengue de la clave ¡Dilo, Yanka! Un osito dormidor le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Este fue el día en que jamás me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella No la culpen a ella No la culpen a ella Vallenato del binomio y el merengue de la clave Vallenato del binomio y el merengue de la clave Vallenato del binomio y el merengue de la clave Vallenato del binomio y el merengue de la clave ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Y lo está bailando con... ¡Ca, ca, ca! ¡Ca, ve! ¡Adiós! ¡Bravo, bravo! ¡Qué sabroso! Muchas gracias, Giancarlo, por cantar con nosotros Tranquilo, Jimmy, tranquilo Que el placer es mío ¡Ok, ok! ¡Yepa! ¡Ay, hombre! Cuidado si te picas Cuidado si te picas Cuidado si te picas Cuidado si te picas